...de transporte, las líneas de colectivo del área metropolitana de Buenos Aires, le enviaron una carta documento al ministro de Economía, a Luis Caputo, y es por el atraso en el pago de subsidios que hoy se está impactando directamente en el pago de los salarios, y adelantan que puede haber un nuevo paro. Para hablar sobre esto, estamos con Luciano Fusaro, que es justamente vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Buenos días, Fusaro, Agustina Bassi, los saluda. No es la primera vez que le hacen un reclamo a la Nación. Cuéntenos un poco cómo es el panorama actual. ¿Qué tal, Agustina? Buenos días. Sí, el problema que estamos teniendo acá es que, recordemos el marco normativo que tiene el sistema de transporte del AMBA, los ingresos necesarios para operar los determina el Estado, la Secretaría de Transporte, que desde hace unas semanas depende directamente del Ministerio de Economía. Y cuando hace las cuentas, digamos, después lo que decide es cuánto se financia con subsidios y cuánto de tarifa. Ese esquema está determinado en un 70% de subsidio y 30% de tarifa. El tema está que ese subsidio no se está pagando. Por eso hay una deuda de 50 mil millones de pesos de subsidios impagos que además corresponden a enero y febrero. O sea, son fondos que las empresas tuvieron que aportar, en muchos casos tuvieron que endeudarse para continuar la generación de frecuencias. Y ahora nos encontramos en una situación en la que tenemos que pagar sumas salariales, de acuerdo a la paritaria que firmamos con UTA el 2 de febrero. Son 250 mil pesos por trabajador, en total son 13 mil millones de pesos que hay que pagar mañana. Pero el Estado nos debe 50 mil millones de pesos de subsidio. Por eso es materialmente imposible ahorrar ese compromiso. Y eso obviamente puede provocar medidas gremiales. Esto lo va a decidir la UTA. Nosotros como empresarios estamos alertando de la situación. Si no tenemos fondos para pagar salarios, es muy probable que haya conflictos gremiales. Recordemos que nosotros, y nosotros somos muy claros, no es que queremos subsidio. Nosotros no elegimos este régimen de subsidio. Es el Estado el que decidió que la tarifa cubra una fracción del costo y a cambio ofrece subsidios, pero el problema es que esos subsidios después no los pagan. Entonces las empresas se encuentran que no tienen ni tarifa ni subsidios, pero tienen que continuar la prestación de servicios. Ese ahogo financiero, al no poder resolverse, termina impactando con conflictos gremiales, reducción de frecuencia. La gente no tiene el transporte en tiempo y forma para ir al trabajo. Todo esto fusaron en un contexto donde además el transporte público, incluidos los colectivos, vienen subiendo en los últimos meses. ¿Cuál es la información que ustedes manejan con respecto a los subsidios? ¿Cuál es la respuesta por parte del gobierno nacional con respecto a ese tema? Lo que nos están diciendo es que los van a pagar, no nos dan fecha. Bien. Que esperemos. Ahora también yo escuché algo que hoy vamos a tener una reunión con autoridades de transporte, a ver si es cierto, porque aparentemente está en duda el aumento del boleto del mes de abril. Recordemos que hoy el boleto cubre nada más que el 30% del costo reconocido, y no está en el 30% del costo. Hoy el boleto promedio, lo que realmente paga un usuario en el AMBA, descontando todos los descuentos que hay, hoy es de 200 pesos promedio. Eso es lo que recibe una empresa de transporte a través de la tarifa. 200 pesos promedio cuando el costo real es de 1.100, perdón. Y en lo concreto, el usuario del AMBA, el usuario de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que tiene que saber en materia de transporte? ¿El boleto va a seguir subiendo? ¿Cuándo es que vislumbran? ¿Pueden hacer un paro para protestar por esto que está sucediendo? ¿Cuál es la información para el usuario que está en el medio, obviamente, y son los que tienen que viajar? Sí, existe una probabilidad de que haya un conflicto gremial el fin de semana, si esto no se resuelve. Obviamente, esto va a depender de la UTA. Nosotros, en caso de que no podamos pagar los salarios mañana, vamos a hablar con la UTA para que al menos espere algunos días más. Pero eso ya son decisiones del gremio, no sabemos qué va a ser. Eso, por lo pronto, el riesgo de continuidad de servicios el fin de semana. Y después, hacia adelante, en el mes de abril, había un aumento de tarifa previsto que está en duda. Yo te diría que esto habría que confirmarlo la semana que viene, porque ya debería estar informado, inclusive. Con lo cual, existe la posibilidad de que no haya aumento de tarifa en abril, excepto para quienes no hayan nominado la suba. Recordemos que quien no nominó la suba, a partir del 1 de abril, va a pagar un boleto mínimo de 430. Esa es información que la teníamos desde febrero. Así que esperamos que tenemos más continuaciones en estas horas. Ok, son horas decisivas entonces para este tema. Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, pasó por hoy y nos toca. Gracias.